Con la esperanza en el corazón, envuelto en necesidad, comienza mi ruta, empieza mi prueba, en romería se atire. Unas 200 personas ya están inscritas para realizar el Camino de Fe, la peregrinación desde Cotobrús hasta Cartago, a los pies de la Virgen de los Ángeles. Saldrán el miércoles 24 de julio desde Zambito hasta Sabanillas. Para el jueves 25 de este mes será de Sabanillas a Paso Real y el viernes 26 de julio de Paso Real a Santa Marta. Misa a la una de la tarde, salida aproximadamente dos y media, ese día caminamos 16 kilómetros hasta Sabanillas, ahí la gente descansa, les damos la cena para salir otro día a 25 en la primera hora de la madrugada, aproximadamente a la una de la mañana para estar saliendo rumbo a Paso Real, que sería la segunda parada, y es ahí en Paso Real igual, madrugamos para salir rumbo a Santa Marta y ahí vamos. El sábado 27 de julio le corresponderá caminar de Santa Marta a la Fortuna de San Pedro y el domingo desde ahí hasta Casa Sinaí. Los peregrinos continuarán su viaje el lunes 29 de julio desde Casa Sinaí hasta la Escuela Nivel, el martes 30 de julio desde ahí hasta Macho Gaf. Para el miércoles 31 de julio los romeros caminarán desde Macho Gaf hasta La Cangreja y el último día, el jueves 1 de agosto, llegarán a la Basílica de Los Ángeles. El grupo ya tiene toda la logística lista, pues desde febrero están trabajando. Y sí, la logística de nosotros desde febrero hemos estado en reuniones constantes de la comisión y ya tenemos todo preparado, ya tenemos los carros que van a ir a dar la asistencia con comida, los carros que transportan maletas, los carros que van con medicamentos, la doctora que va con la unidad de la Cruz Roja. Ya tenemos todo preparado, el camión de cocina, todo. Ya tenemos el equipo de cocina, las señoras que nos ayudan. Todo está listo ya, gracias a Dios. Ya nada más estamos contando los pocos días que nos quedan para salir a Romería. El Senecop entregará toldos para que los romeros quienes viajan más de 270 kilómetros desde todas partes de Cotobrús a lo largo del trayecto por la Ruta Interamericana Sur cuenten con facilidades dadas las circunstancias meteorológicas. El Senecop nos va a dar el apoyo este año con toldos. En los refugios más incómodos nos van a ayudar a ponernos unos toldos para mejorar la atención para los romeros. En Pasorreal, creo que Santa Marta y después en el kilómetro 100, en la Escuela del Nivel y luego creo que en Cangreja. Sí, hemos estado en contacto con el diputado y con la gente de Senecop. Sí, la romería Cotobrús fue declarada romería cultural e inmaterial, o sea, patrimonio cultural e inmaterial. Fue declarada por la Asamblea Legislativa ya. Sí, y Senecop nos está dando el apoyo, por lo menos este año, con lo de los toldos, que son muy necesarios porque a veces no tenemos suficiente campo en los refugios, entonces con los toldos nos ayudamos tamaño poco. La romería de Cotobrús fue declarada patrimonio cultural. La romería de Cotobrús fue declarada romería cultural.